Familia, ya se encuentra con nosotros Ramar para compartirnos la cocina salvaje y contarnos algunas de las experiencias que viviste. ¿A dónde te fuiste? Platicamos. Ah, pues me fui a Guanajuato. Bueno, pues durante mi estancia ahí me interné de noche en el campo para buscar cierto manjar que es muy raro y pues requerí un poco de ayuda de las personas que estuvieron apoyando ahí. Vamos, esto es la cocina salvaje. Ah, claro que sí. La noche está por caer. Tengo que prepararme con unos platos para servir mi consomé de paloma y esto es el adecuado para hacerlo. Voy a escarbarle y esto será mi plato. Para hacerlo nos internamos en el monte de Jaral de Berrios para encontrar a la llamada huilota. Un ave que en este lugar sus pobladores la consumen en consomé. Pero para atraparla necesitaremos hacerlo de noche. Está por caer la noche. Tengo que apurarme. Mari y Marcelo se ofrecieron nuevamente como voluntarios para ayudarme a preparar lo que será nuestra cena. Voy a tener que dejar mi backpack aquí ya que tengo que hacer movimientos muy rápidos y hay muchas pencas tiradas, nopales, espinas. Si me llego a tropezar puedo caer arriba de una penca y se me puede clavar en el ojo de la espina. Para atrapar las palomas se necesita una lámpara. Ustedes ahorita están viendo porque tenemos una luz aquí pero estos se ven normalmente así. Apaga la luz. ¿Logran ver? Esta luz es para encandilar a las palomas y poderlas capturar con un buen resorterazo. Aquí tenemos aproximadamente unas tres horas buscando las palomas y no encontramos nada. Y después de buscar entre el monte por varios kilómetros unos destellos luminosos entre los árboles nos mostraron nuestro objetivo. Ahí está, ahí está, ahí está. Tíralo, tíralo, tíralo. A ver, antes de que cualquiera de los dos hable yo tengo una duda. ¿Cómo es eso que andabas buscando una huilota que te encontraste en la noche y que luego te la comiste porque yo ya no entendía? No, pues este... Son muy sabrosas, Gaby. Son muy sabrosas. Digo, no sé porque nunca las he probado ni las he probado. ¿Ya las probaste tú, Juan? No, claro, pues mi mamá las cocinaba. Ay, qué mentira, no te creas. ¿Cómo de que no me crees? No, sí te creo, no te creas. Mira, Juanito ha comido yo creo que de todo en esta vida, Ramal, así que no lo retes. Es que hay muchas huilotas. Mi mamá del estado de Michoacán en paz descanse, pero sí hacía sus huilotas. También las casaba como tú. Ah, sí, con respecto de todo. Sí, claro. Las has correteado a las... Bueno, pues ya vi que entró hasta la tarántula con perros y todo. Ya vi que comas de todo. Mañana no se pueden perder cómo preparamos este delicioso manjar que nos encontramos en este lugar tan hermoso. Pues ya has encontrado de todo, Mico. Ya me das miedo. Queremos conocer la historia, ¿verdad? Por supuesto, aquí, mi Gaby. Estrebo. 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 Estrebo.